Feliz aniversario. Llevan ustedes casados o casadas con la Universidad de Salamanca nada menos que 50 o 60 años, según los casos. Hay pocos matrimonios que aguanten tanto, que lleguen a esas bodas de oro y espero que también de platino, pasándolos los años. De la Universidad de Salamanca uno no se divorcia nunca. Uno se puede separar temporalmente o para siempre, pero divorciarse nunca, porque la Universidad de Salamanca, como ya saben perfectamente, imprime carácter. De modo que les felicito por este aniversario. A mí me queda todavía un poco para llegar a los 50, a las bodas de oro. Llevo creo que 37, que no está mal. Mi matrimonio no duró ni un tercio de esta cifra. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Salamanca y sigo siendo alumno de esta universidad. O sea, no solo miembro de alumni, sigo siendo alumno. Porque ser profesor de la Universidad de Salamanca es una condición de alumno perpetuo. Es una cadena perpetua, no sé si es revisable o no, pero que nos liga a esta universidad para siempre y que hace que nunca dejemos de aprender. Eso para mí es un profesor, alguien que no deja nunca de aprender y que va compartiendo con gente más joven que él, pues eso que va aprendiendo. Para mí, hablando de esta condición de antiguo alumno, no hay mayor satisfacción que llegar a una ciudad, llegar a un instituto de secundaria donde doy muchas charlas como profesor y como escritor y encontrarme con antiguos alumnos, con gente a la que le he dado clase en un momento u otro. Para mí eso es una gran alegría y que si encima están trabajando, están trabajando en lo suyo, por ejemplo, de profesores, profesoras de lengua y literatura española, pues eso me satisface más y demuestra de alguna manera que tan mal no lo hacemos los que nos dedicamos a la enseñanza aquí en esta universidad. Bueno, para conmemorar este aniversario, este festejo en el que estamos aquí, os he elegido un tema que tiene que ver con Salamanca, que tiene que ver muy directamente con esta universidad, es decir, que tiene que ver con ustedes y tiene que ver también con nuestra historia literaria, con la historia de la literatura española, porque, bueno, yo creo que Salamanca y no hay ninguna otra universidad que pueda presumir de ello, pues puede honrarse en haber tenido, bien como alumnos, bien como profesores o como gente más o menos de paso, pero que algo tuvo que ver con la universidad, pues eso, prácticamente todos los y todas los que han sido algo en la historia de la literatura española, desde la Edad Media hasta nuestros días. La Universidad de Salamanca es un foco de saber, pero especialmente es una universidad que goza de una gran tradición humanística y literaria. Tenemos que sentirnos orgullosos de ello, y más si como profesor o incluso como persona que también se dedique a escribir, pues formamos de una manera u otra parte de esa tradición, de esa tradición que tenemos que cuidar, que tenemos que mimar y de la que tenemos que presumir todo lo que podamos. Bueno, en mi conferencia, como les decía, voy a hablar de la estrecha vinculación de Cervantes. Cervantes, ya les adelanto que no hay prueba de que estudiara en esta universidad, pero creo que sí hay suficientes indicios para decir que estuvo por aquí, y que si no estuvo estudiando aquí, le hubiera gustado haber estudiado aquí. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida, a las que luego aludiré, pues no fue posible. Entonces vamos a hablar en primer lugar un poquito de la presencia de Salamanca y su universidad en la obra de Cervantes, y después, para cerrar, de la posible estancia de Cervantes en esta ciudad. Algo que, como les decía, hasta la fecha no ha podido ser probado, pero de lo que hay claros indicios en algunas de sus obras. En todo caso, de lo que no hay duda es de la predilección que Cervantes sentía por la Universidad de Salamanca, a pesar de haber nacido, como saben, en Alcalá de Henares, donde estaba la universidad rival en aquel tiempo, ¿no? La universidad que competía en pujanza con nuestra universidad. Cervantes la admiraba y la menciona, por lo menos a partir de un momento de su trayectoria continuamente en sus obras porque la consideraba la cuna del saber y del bien decir, que no es poco. De hecho, puede decirse que Cervantes es uno de los autores que con más entusiasmo y admiración han hablado de Salamanca y de su universidad hasta convertirlas en referente literario y en objeto de fascinación cultural en buena parte de sus libros, lo cual, insisto, debería enorgullecernos. Bueno, Salamanca en Cervantes. Decía la filósofa María Zambrano que una ciudad sin escritores queda vaciada de su esencia de ciudad y aparece como un complejo y aglomerado, como algo que puede cambiarse, transmutarse o desaparecer sin que su vacío se note. Una ciudad sin escritores, añadía, es como un templo vacío, una plaza sin centro o quizá con el centro desplazado y puesto al margen, esquinado para dejar su lugar, todo el lugar a algo cuyo nombre no está siquiera bien catalogado, algo para lo que en realidad no hay palabra. Esto dice María Zambrano. Por suerte, Salamanca nunca ha carecido de escritores de una manera u otra. Por ella han pasado o en ella se han inspirado una buena parte de los escritores españoles más importantes de todas las épocas y no solo españoles. De ahí que pasear por esta ciudad sea hacerlo por la historia viva de nuestra literatura y supongo que lo habrán experimentado en sus años de estudiantes y lo habrán experimentado ahora cuando han regresado para celebrar este aniversario. Ahí están, por ejemplo, y solo voy a citar algunos porque si no ya con la lista podía llenar toda la conferencia. Juan de Lencina, Fernando de Rojas, Francisco de Vitoria, el anónimo autor del Lazarillo, yo estoy seguro que sea quien sea estudio aquí, Faray Luis de León, San Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes, ya veremos, Pedro Calderón de la Barca, Diego de Torres Villarroel, Juan Beléndez Valdés, José de Espronceda, Benito Pérez Galtós también se inspiró en la ciudad. Ya no hablemos de Miguel de Unamuno que ya ha sido citado y no se puede evitar hablar de él aquí en este Paraninfo donde tuvo lugar pues el famoso incidente del 12 de octubre que resume un poco pues lo que era la vida y la actitud y la valentía de don Miguel. Y seguimos después, don Miguel, pues ahí está Gonzalo Torrente Ballester, ahí está Jaime Siles que está entre ustedes y muchos más y tantos y tantos más. Tampoco han faltado escritoras, algunas de ellas auténticas pioneras en tiempos difíciles y oscuros como Teresa de Cartagena, que ella asegura que estuvo estudiando en Salamanca, no sabemos cómo. Beatriz Galindo, la latina, la famosa latina, que estoy seguro que aprendió latín, ese mucho latín que sabía lo aprendió en las aulas de las escuelas menores, probablemente de Boca de Nebrija. Lucía o Luisa de Medrano, Teresa de Jesús, Carmen Martín Gaite, etcétera, etcétera. Y al igual que la ciudad también, el Tormes, el río Tormes, es un río muy literario. Junto a él, en Tejares, nació Lazarillo de Tormes y de ahí le viene su sobrenombre, lo que sirvió para darle a este pequeño río fama universal. A orillas del Tormes, en un lugar llamado La Flecha, situado aguas arriba y perteneciente a la Orden Agustina, ahora terriblemente en abandono, buscó retiro y sosiego Fray Luis de León para escribir algunas partes de su obra de los nombres de Cristo. El autor sitúa precisamente en ese lugar, en ese escenario, o algunos de sus poemas, como la famosa Oda a la vida retirada. Sobre el Tormes escribieron también Juan de Lencina, cuya égloga de las grandes lluvias, ahora tan añoradas, no en estos días precisamente, pero sí a lo largo de los meses, nos recuerda una de sus frecuentes riadas. Garcilaso de la Vega nos habla de las ninfas del Tormes. Luis de Góngora alude a este río en un famoso soneto. Juan Meléndez Valdés y los poetas de la llamada Escuela Poética de Salmantina también cantan al río Tormes y lo idealizan en muchos de sus poemas. También Miguel de Unamuno, Carmen Martín Gáite convierte el Tormes, las orillas del Tormes, en un escenario de su más famosa novela. No es extraño, pues, que junto a la topografía real de la ciudad pronto empezara a surgir también una topografía imaginaria superpuesta o incrustada en la interior con lugares como la cueva de Salamanca, la Peña Celestina, el huerto de Calisto y Melivea, el puente y el toro del Lazarillo, la flecha huerto de Fray Luis, la calle del ataúd del estudiante Salamanca, ahora llamada Calle de Jesús, los lugares del alma de don Miguel de Unamuno o de Carmen Martín Gáite, que en los años de posguerra supo verla entre visillos. Hasta el punto de que podríamos decir que Salamanca no es solo un escenario, sino también un género literario en sí mismo. Así que no es extraño que la ciudad y su universidad estén presentes también en buena parte de la obra de Miguel de Cervantes. Hagamos un rápido repaso. Significativamente, en la primera parte del Quijote son pocas, muy pocas, las alusiones a Salamanca. En el capítulo 12, el pastor Grisóstomo declara que ha sido estudiante en la Universidad de Salamanca, de la que había vuelto, dice, con opinión de muy sabio y muy leído. En el capítulo 22 de esa primera parte encontramos una alusión al Lazarillo de Tormes y a la ciudad. Y más tarde, en el capítulo 39, en la famosa historia del cautivo, aparece otro estudiante salmantino. Pero eso es todo en la primera parte, la publicada en 1605. En la segunda parte, sin embargo, y aquí hay un giro muy importante, las referencias a Salamanca y sobre todo a su universidad no solo aumentan considerablemente, sino que tienen mucho más calado y desarrollo que en la primera. Ya en el capítulo 1, hablando de un orate que está recluido en la Casa de Locos de Sevilla y que dice estar graduado en cánones por la Universidad de Osuna, comenta el barbero, pero aunque lo fuera por la de Salamanca, no dejaría de ser loco. La universidad no puede, no puede con todo. Ahí aparece el estudio salmantino como la gran universidad de referencia. En el capítulo 2, de esa segunda parte, vemos ya al bachiller Sansón Carrasco, recién llegado de Salamanca, donde ha estado estudiando, y a partir de ahí se va a convertir en un personaje, como saben, fundamental de la novela. En el capítulo 7, por ejemplo, hace callar al ama de don Alonso Quijano con el argumento de ser bachiller por Salamanca, y añade que no hay más que bachillear. Con eso está dicho todo. En el capítulo 16, se dice que el hijo del caballero del Verde Gabán había estudiado seis años de letras clásicas en Salamanca. Y en el capítulo 18, se parangó una Salamanca con las universidades de París y de Bolonia, que con la de Oxford eran las más importantes de la cristiandad en ese momento. Más tarde, en el capítulo 19, Sancho se disculpa por no haber estudiado en Salamanca al tiempo que aparecen dos estudiantes de cánones de esa universidad. En el 33, se manifiesta que los bachilleros por Salamanca no pueden mentir si no es cuando se les antoja o les viene muy a cuento. Pero bueno, el hecho de ser, de haber sido estudiantes o de ser bachilleros por Salamanca, les da ahí, pues les concede ahí, pues es cierta patente para poder mentir. En el capítulo 66, se vuelve a hablar de la posibilidad de promocionarse en el ámbito civil y eclesiástico que tienen los que han estudiado en la Universidad de Salamanca. Dice, y otro de los labradores dijo, yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte. Que todo es burla si no estudiar y más estudiar y tener favor y fortuna. Y cuando menos se piensa, el hombre se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. Pero claro, para ello ha habido que estudiar en Salamanca. Como hemos visto, el hecho de que un hijo estudiara en Salamanca era el sueño de todo padre que se preciara en aquel momento. Y cuando se trata de evocar la sabiduría en el Quijote, esta siempre se relaciona con un colegial de Salamanca. Esto mismo se aprecia también en una de las novelas ejemplares de Cervantes, la titulada El licenciado Vidriera, cuyo comienzo se sitúa, como no, a orillas del Tormes. Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas del Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol, durmiendo, a un muchacho de edad de hasta once años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que lo despertase. Despertó y preguntándole de dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad, a lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar un amo a quien servir por solo que le diese estudio. Bueno, continúa el relato o la novela ejemplar en la que, como saben, pues está muy presente la Universidad de Salamanca como el gran referente del saber, del conocimiento de aquella época. Como es sabido, en esta historia, cuando sus amos se marcharon de Salamanca, después de haber completado sus estudios, él se fue con ellos, como criado, pero enseguida sintió deseos de volver a Salamanca para proseguir sus estudios. Había quedado enganchado con esta ciudad. Y aquí es donde Cervantes dice aquello de que Salamanca enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que la apacibilidad de su vivienda han gustado. Cita que, como saben, está en esa placa que está justamente, si no me equivoco, detrás de esa pared. De modo que esto justifica un poco el tema de esta conferencia. Estábamos hablando del protagonista, el licenciado Vidria, que quiere volver otra vez a reanudar sus estudios y dice que por el camino se encuentra con un capitán y se va con él a Italia en busca de aventuras como soldado, algo que Cervantes toma, como saben, de su propia vida y que podemos relacionar con su deseo de conciliar las armas y las letras, la milicia y los estudios. Es uno de los motivos que aparecen en el Quijote. El caso es que, tras su escapada militar, retornará de nuevo a Salamanca y proseguirá sus estudios para alcanzar el grado de licenciado en leyes, lo mismo, por cierto, el mismo grado que alcanzó aquí el abuelo paterno de Cervantes. No el padre, que tampoco estudió, pero sí el abuelo paterno. Y luego es cuando el licenciado Vidriera pierde el juicio y comienza a creer que es de vidrio a causa de los hechizos de una dama enamorada. A diferencia de lo que ocurre en la primera parte del Quijote, en esta novela ejemplar, escrita un par de años después de publicarse la primera parte del Quijote, Cervantes demuestra conocer bien la ciudad de Salamanca, así como la vida universitaria, las costumbres, los usos, ceremonias, estudios, ropajes y, sobre todo, la jerga académica. De modo que tuvo que tener algún contacto directo con ello. Pero no es esa la única novela ejemplar donde aparece Salamanca. Lo cierto es que en casi todas ellas hay referencias a la ciudad o a su universidad. En La Gitanilla, por ejemplo, hay varias alusiones, incluida una a la famosa Peña de Francia, también mencionada en la segunda parte del Quijote. En Rinconete y Cortadillo, el personaje de Diego Cortado, al principio no quiere revelar dónde ha nacido, pero al final confiesa que se trata de un lugar entre Salamanca y Medina del Campo, concretamente en la venta de Mollorido, luego conocida como la Carolina, que era parada obligada para los que por esa zona transitaban y que muy probablemente lo fue para el propio Cervantes cuando vino a la ciudad, esta es mi teoría, procedente de Valladolid. En La Ilustre Fregona, los protagonistas son dos estudiantes nobles que engañan a sus padres diciéndoles que vuelven a Salamanca a proseguir sus estudios cuando en realidad quieren ir en busca de aventuras a Toledo. En la titulada Las dos doncellas se cuentan las aventuras de dos muchachos, dos muchachas que vestidas de varón, y esto era más usual de lo que parece, lo único que no tenemos documentación histórica de ello, el que algunas mujeres se disfrazaran de varón, se pusieran la indumentaria típica de los estudiantes para asistir de manera clandestina a las clases. Estas dos muchachas que vestidas de varón siguen a un hombre, a un mismo hombre del que están enamoradas las dos y que ha sido enviado por su padre a estudiar a Salamanca. En la titulada La Señora Cornelia, los protagonistas son también estudiantes de esta universidad. Incluso en La tía fingida, antes mencionada, que es una de esas novelas ejemplares atribuidas a Cervantes, vemos cómo dos incautos estudiantes se quedan prendados de una muchacha de unos 17 o 18 años a la que su fingida tía trata de buscarle un marido apropiado tras haber perdido varias veces la virginidad, tantas veces restaurada, supongo que por alguna alcahueta como la famosa Celestina, que se dedicaba a esos menesteres, entre otros. En ella, en esta novela ejemplar, se dice, entre otras cosas, que Salamanca es llamada, bueno, es la misma cita que leyó antes Román, es llamada en todo el mundo, madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesoreras de los buenos ingenios y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12 mil estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada, libre, liberal, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor. Bueno, este podría ser un buen eslogan publicitario para la Universidad de Salamanca, incluso en estos tiempos. También hay presencia salmantina en varios de los entremeses que publica Cervantes en 1615. Como ven, todas las referencias aparecen en obras publicadas después de 1605, después de la primera parte del Quijote. En este caso, los entremeses se publican poco después de la segunda parte del Quijote. El caso más notorio es el del titulado, el entremés titulado, La cueva de Salamanca. La cueva de Salamanca, que es una leyenda, también es un lugar que se puede visitar, pero para mí la cueva de Salamanca está también directamente relacionada con la Universidad de Salamanca. Es un poco como el reverso de la Universidad de Salamanca. Aquel lugar donde algunos estudiantes iban a estudiar con el propio diablo, que impartía clases de ciencias ocultas o de negromancia a siete estudiantes durante siete años a la luz de una vela incombustible, etcétera, etcétera. De modo que la leyenda, la principal leyenda de la ciudad, tiene que ver, cómo no, con su universidad, con la fama y el prestigio de su universidad. En este entremés cervantino se ve que Cervantes conocía muy bien esta antigua leyenda y la tradición de Salamanca como lugar en el que también se impartían saberes negrománticos, artes mágicas, ciencias ocultas, como queramos llamarlas. En la obra, un avispado estudiante salmantino despliega la supuesta magia aprendida en la cueva para salvar el honor de una señora, de una mujer que en ausencia de su esposo, se divierte con el sacristán, el sacristán de la iglesia de San Cebrián, que es donde estaba la cripta por la que se accedía a la famosa cueva. Lo mismo hace la criada con el barbero. La fiesta está en pleno apogeo cuando llega el marido burlado, pero el estudiante salmantino lo convence de que todo lo ocurrido ha sido producto de la magia de la cueva de Salamanca. Aquí no ha pasado nada, todo es una alucinación. En otro entremés, el bizcaíno ofengido, dos pícaros estudiantes tratan de burlar a dos prostitutas haciéndose pasar uno de ellos por un bizcaíno que va a Salamanca a estudiar. También hay alguna alusión a Salamanca en el más célebre de los entremeses cervantinos, el famoso retablo de las maravillas. Y por último, también encontramos referencias a Salamanca y su universidad en la obra póstuma de Cervantes, la que era para él su preferida, los trabajos de Persiles y Sigismunda, que se publica después de su muerte en 1617. Se encarga de llevarla a la imprenta su esposa. Se trata de una novela bizantina de aventuras en la que los protagonistas se desplazan por medio mundo desde el lejano norte de Europa hasta llegar a la ciudad eterna, donde se cierra el ciclo de su largo y agitado peregrinaje que de alguna forma simboliza la vida del propio autor, del propio Cervantes. En el capítulo 10 del libro tercero, se cuenta la historia de dos estudiantes de la Universidad Salmantina que tratan de ver mundo, vivir aventuras y ganarse la vida de paso. Y para ello se hacen pasar por cautivos recién rescatados, exhibiendo, ya saben que Cervantes también lo fue cautivo durante cinco años, y al final también pudo ser rescatado, exhibiendo para ello un lienzo pintado en la ciudad de Argel, donde estuvo Cervantes, cautivo. El ardiz es descubierto por uno de los alcaldes del lugar, pero al final justifican con tan buenas razones su comportamiento picaresco, casi delictivo, que el alcalde los perdona y los invita a su casa. Más tarde, en ese mismo libro tercero, se intercala la historia de un caballero italiano que también ha sido estudiante en Salamanca, porque la fama, el prestigio de la Universidad de Salamanca, entonces, pues, se trascendía las fronteras. Parece, pues, como si Cervantes estuviera obsesionado con la Universidad de Salamanca y con la figura del estudiante. Tal vez se trate, digo yo, de una proyección de sus más íntimos deseos. Sin duda, le habría gustado mucho poder disfrutar de la vida libre y alegre, y estos adjetivos son muy cervantinos, del estudiante, del acceso al conocimiento y de la posibilidad que ésta brindaba de ascenso en la escala social, como hemos visto en alguna de las citas. Bueno, hasta aquí Salamanca en Cervantes, y para terminar, pues, vamos a hablar un poquito de Cervantes en Salamanca, entre interrogaciones, porque, como digo, no podemos probar la estancia de Cervantes en esta ciudad. Como hemos visto, Salamanca y su universidad están muy presentes en la obra cervantina, pero, ¿estuvo Cervantes en la ciudad de Salamanca? Sin duda, tuvo que estar, pues, por lo general, Cervantes sólo habla de aquellos lugares que conoce de primera mano. No siempre, pero casi siempre es así. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Cervantes fue un viajero impenitente. De hecho, yo creo que es una de las características principales de su azacaneada vida, ¿no? Se pasó la vida de un lado para otro por muy diferentes motivos y circunstancias, incluidas las circunstancias laborales. huyendo de las deudas que lo asediaban o buscando algún empleo con el que alimentar a su prole. Hasta que, por fin, los Cervantes acabaron, habló del padre, instalándose en Madrid, donde no tardaría en aproximarse a algunos círculos literarios y cortesanos. Tras el famoso incidente con Antonio de Sigura, del que luego hablaré de pasada, Cervantes se vio obligado a abandonar Madrid y España para dirigirse a Roma y luego al Reino de Nápoles, donde se alistó como soldado en la compañía de Diego de Urbina, lo que lo llevó a participar en la famosa Batalla de Lepanto y más tarde en la defensa de Túnez. Después de una breve estancia en Palermo y Nápoles, vinieron esos cinco años de cautivo en Argel, de donde, por cierto, intentó fugarse nada menos que cuatro veces, sin conseguirlo. De nuevo en España viajó por muchos lugares de la península, incluido Portugal, que conocía bastante bien, como se puede comprobar con solo leer El Quijote, que no en vano es una novela itinerante protagonizada por un caballero andante en busca de aventuras. Y también tuvo una misión, por cierto, Cervantes, como espía en Orán, y esto parece que está demostrado y probado. Según parece, a Cervantes le atraía mucho la vida libre e independiente, al margen de ataduras y de obligaciones sociales y familiares, como esa vida que llevaban muchos estudiantes o los gitanos, que él menciona en muchos momentos de su obra, a los que también admira, o los miles de ociosos pícaros y vagabundos que en ese momento erraban de un lado para otro por España. Conocía muy bien Toledo y La Mancha por sus negocios y una parte de Andalucía por sus trabajos como comisario de abastos para la armada invencible y recaudador de impuestos atrasados para el tesoro. Asimismo, intentó por dos veces, nada menos, viajar a las Indias en busca de fortuna. La primera, cuando tuvo a bien solicitar al secretario del Consejo de Indias en Lisboa un puesto de los que hubieran quedado vacantes en los reinos de ultramar, pero este no se le concedió. La segunda intentona se produjo diez años después. En esta ocasión, la petición fue rechazada con esta lacónica, que se ha hecho célebre y disasoria respuesta. Busque por acá en qué se le haga merced. Esto hizo que Cervantes no pudiera conocer el Nuevo Mundo como era su deseo. Claro, si hubiera viajado a las Indias occidentales o al Nuevo Mundo, pues a lo mejor no habría escrito el Quijote. Así que es muy probable que en algunas de sus muchas andanzas pasara por Salamanca al menos una vez, si bien no hay pruebas ni documentos que hablen de esta visita o estancia o que la confirmen de algún modo. De modo que aquí solo cabe hacer conjeturas. ¿En qué momento pudo tener lugar esa visita o estancia salmantina? Alguno, algún estudioso, ha señalado que fue antes de 1569, esto es, justo antes de su famoso viaje a Italia, que en realidad, más que un viaje, fue una huida, huida de la justicia, porque había sido condenado en ausencia por participar en una reyerta. Y que esa visita, pues, puede que tuviera que ver con alguna de las mudanzas de su familia, de su padre, que iba también huyendo de las deudas. Y es posible que la familia recalara en algún momento en la ciudad de Salamanca. Pero no hay nada que justifique o avale esa hipótesis. Por otro lado, son varios los estudiosos que sostienen que la estancia en Salamanca tuvo lugar en 1581, es decir, de regreso de un viaje que hizo a Lisboa, persiguiendo un poco, pues eso, algún medio de fortuna que no se le logró. Recordemos que ese año fue a Portugal, donde estaba la corte de Felipe II, con el fin de solicitar alguna merced con la que poder ganarse la vida y pagar sus deudas. Deudas que tenían que ver, a veces, pues con el juego. Y la vida alegre que solía llevar Cervantes, por lo menos cuando podía. Pero lo más natural es que hiciera ese viaje de regreso de Lisboa por Extremadura y no pasando por Salamanca. Otros piensan que la visita a Salamanca tuvo lugar en el tiempo en que Cervantes estuvo residiendo en Valladolid entre 1604 y comienzos de 1606. Pues allí, como saben, estaba entonces la corte. Estuvo poco tiempo, pero durante esos pocos años, pues Cervantes decidió ir a vivir a Valladolid, donde supone que habría más oportunidades para medrar. Yo más bien creo que pasó por aquí justo después de desmontar su casa y abandonar Valladolid en los primeros meses de 1606, una vez que la corte ya había sido totalmente desmantelada. Recordemos que en esas fechas, sus hermanas, su sobrina y su hija Isabel, con las que vivió en Valladolid, las llamaban las Cervantes, habían regresado a Madrid. Pero él, Cervantes, no regresó directamente a Madrid, sino que estuvo durante un tiempo viajando de acá para allá hasta instalarse de nuevo en Madrid en el año 1607, de donde ya no se moverá salvo para algún breve viaje o alguna escapada a Esquivias, que era el lugar donde vivía y donde había nacido su mujer. Ese último periodo de su vida es sin duda el más intenso en cuanto a actividad literaria, pues en nueve años escribe y publica Cervantes mucho más que en los 60 años anteriores de su existencia. Y es posible que ese periodo estuviera precisamente precedido de su estancia en Salamanca. Según algunos indicios, el licenciado Vidriera debió describirse precisamente hacia 1606 o algo después, y en ningún caso antes de ese año. Por otra parte, el personaje de Sansón Carrasco, Valladolid por Salamanca, aparece, como dije, en la segunda parte del Quijote. Pero no hay referencia alguna a él en la primera. De hecho, como ya he comentado, la mayor parte de las referencias a Salamanca que hay en el Quijote pertenecen a la segunda parte, escrita y publicada después de esta supuesta estancia en Salamanca. Sea cual sea la fecha, lo que no parece factible es que se matriculara en la universidad, como piensan algunos, puesto que en 1581, que es lo que sostienen algunos estudiosos que estuvo aquí en esa fecha, pero ahí Cervantes tenía ya 34 años. Y en 1606, que es la fecha que defiendo yo, tenía cerca de 60. No obstante, ha habido eruditos que así lo han sostenido, que estuvo matriculado en la universidad. A comienzos del siglo XIX, Martín Fernández Navarrete, ilustre académico de la lengua, en su biografía de Cervantes escribía lo siguiente. Dice, es cierto, como se nos ha asegurado, que Cervantes estudió dos años en Salamanca, matriculándose en la universidad y viviendo dos años en la calle de los Moros. Está muy cerquita de aquí y que, no por casualidad, esa calle se llama ahora de Cervantes. De donde procedió, dice este estudioso, el conocimiento exacto con que Cervantes pinta las costumbres y circunstancias peculiares de la ciudad y sus estudios generales, especialmente en la segunda parte y en las novelas ejemplares, y cita algunas de ellas. Y más tarde añade, don Tomás González, catedrático de retórica que fue de aquella universidad, de la de Salamanca, nos asegura haber visto entre los apuntamientos de sus antiguas matrículas el asiento de Miguel de Cervantes para el curso de filosofía durante dos años consecutivos con la expresión de que vivía en la calle de los Moros. Esto es lo que dice, yo no lo voy a negar, no lo voy a cuestionar, pero suena desde luego a invención muy oportuna y muy apropiada. Por desgracia, la separación de Tomás González de su antigua cátedra impidió que éste pudiera mostrar tal documento, si es que existía, pues nadie lo había visto. Tiempo después, en 1889, Blanca de los Ríos publicó un artículo en la España moderna titulado Estudió Cervantes en Salamanca, donde afirma que a su regreso de Portugal, el escritor realizó dos cursos de filosofía entre los años 1581 y 1583 en la universidad, aunque no fuese como alumno oficial, sería una especie de oyente de la época. Frente a estas dos opiniones, el célebre cervantista Luis Astrana Marín, en su vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes, publicada en 1951, señala lo siguiente, A pesar de las indagaciones verificadas muchas veces, Cervantes no figura en los libros de matrícula de la Universidad de Salamanca, ni en pruebas de cursos, grados, etc. Por último, en 1974, Sergio Méndez Peñate, catedrático de una universidad norteamericana, investigó en los archivos de la Universidad de Salmantina y no pudo encontrar nada que acreditara que Cervantes había estudiado en Salamanca, en los libros de matrícula ni en ninguna otra parte, si bien es cierto que en esa época, y esto es un poco lo que deja la cosa en el aire, existe una laguna de varios cursos de los que no hay constancia documental. Esto es muy frecuente, hay muchos años en diferentes periodos de los que no tenemos los libros de matrícula, porque se han perdido, han desaparecido, ni siquiera hemos podido probar que Fernando de Rojas, que él dice explícitamente que es bachiller en leyes por Salamanca, pero ni siquiera se ha podido probar que estudiar aquí, porque los libros de matrícula de esos años en los que él pudo estar, pues también han desaparecido o están perdidos. Y bueno, es una pena que sea así, pues eso habría contribuido todavía a dar más lustre a nuestra querida universidad. Recordemos que por las salmantinas han pasado, bien como alumnos, bien como profesores, bien como ambas cosas, la mayor parte de nuestros más grandes sabios eruditos y escritores de los últimos 800 años. Pero no, que sepamos, a ciencia cierta, Miguel de Cervantes, que por lo que se sabe no llegó a cursar nunca estudios universitarios, ni en esta ni en ninguna otra universidad. Es posible que los hubiera cursado, aunque con algo de retraso, si no le hubiera ocurrido aquel percance al que antes aludía, con el tal Antonio de Sigura o Segura, que yo narro en mi novela La Sombra de Otro, y que le obligó a Cervantes a abandonar deprisa y corriendo la corte y la península, para no ser castigado. Fue juzgado en ausencia y condenado, pero por eso huyó, y abandonó la península para no ser castigado por haber dejado malherido a su víctima en los alrededores del Alcázar de Madrid. Pues parece que por esa época se estaba preparando para ir a la universidad en el estudio de la Villa de Madrid, regentado por entonces por Juan López de Hoyos, mentor y maestro de Cervantes, que lo consideraba su más caro y prometedor discípulo. Pero por esa reyerta, por esa parte oscura que la tuvo de la vida de Cervantes, pues tuvo que abandonar Madrid, tuvo que abandonar la corte, tuvo que abandonar España. Parece ser que antes de ir a Roma, estuvo por Andalucía, en casa de algún amigo protector, y al final acaba en Roma y el rumbo de la vida de Cervantes toma otra dirección. En todo caso, si Cervantes hubiera estudiado, lo más probable es que hubiera estudiado en Alcalá de Henares, que le quedaba mucho más cerca de Madrid, y además él era de allí. El que sí estudió en la Universidad de Salamanca, hasta alcanzar el grado de licenciado en leyes, fue su abuelo paterno, Juan de Cervantes, que por las fechas en que cursó sus estudios, pudo haber coincidido, por cierto, en las aulas con Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. Rojas, por cierto, también tuvo relación con un tío abuelo de Cervantes, Pedro de Cervantes, buen amigo y colaborador de Rojas, en la época en que éste era alcalde mayor de Talavera de la Reina. Es posible, pues, que las primeras noticias sobre Salamanca y su universidad le llegaran a Cervantes de boca de su abuelo, que gracias a sus estudios universitarios llegó a ostentar diferentes cargos en varias ciudades. Con el padre de Cervantes, sin embargo, la familia vino a menos, muy a menos, ya que éste fue un simple cirujano barbero, que eran profesiones equivalentes, siempre cargado de deudas y buscándose la vida de un lugar a otro. En cuanto a Cervantes, es probable que aprendiera algo de gramática y de retórica con los jesuitas, tanto en Córdoba como en Sevilla, donde estuvo de niño con su familia, pues, en algunos pasajes de su obra, recuerda con afecto a aquellos benditos padres y maestros que ahí enseñaban y que por lo general, cito a Cervantes, reñían con suavidad, castigaban con misericordia, animaban con ejemplos e incitaban con premios, enderezando así las tiernas varas de la juventud. También llega a comentar que desde muy niño se había aficionado a leer, aunque fuera los papeles rotos de las calles. Al poco de llegar a Madrid, acudió al estudio de la Compañía de Jesús con la idea de prepararse para entrar en la universidad, probablemente la de Alcalá, de gran prestigio ya en aquella época, debido a que el rey quería darle un fuerte impulso por su cercanía a la corte. Por último, en febrero de 1568, comenzó a asistir Cervantes a algunas clases en el estudio de la Villa de Madrid, al que acababa de incorporarse como rector y catedrático de gramática y arte poética el maestro Juan López de Hoyos, que desde el primer momento alentó y favoreció, y esto es importante, y esto está documentado, la vocación poética, en principio la vocación poética de Cervantes. Con él leyó y tradujo a los grandes autores latinos y griegos y mejorando notablemente su educación, que hasta ese momento había sido demasiado azarosa y caótica, como fue en general la vida de Cervantes. Pero, como ya dije, el incidente con Antonio de Sigura lo truncó todo y el resto de su formación es la de un autodidacto, la que le proporcionó una vida llena de percances, de sucesos, de trabajos, de aventuras y de viajes por muchos y variados lugares. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y aprende mucho, nos recuerda Cervantes a través de Don Quijote en el capítulo 25 de la segunda parte de su novela. El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de los hombres, proclama después por la boca de Auristela en los trabajos de Persiles y Sigismunda. En mi novela La sombra de otro imagino a Cervantes en Salamanca paseando por las calles y las orillas del río Tormes con un ejemplar de La Celestina o del Lazarillo bajo el brazo dos obras muy queridas por él y muy vinculadas a la ciudad de Salamanca. O lo imagino deambulando por los alrededores del estudio por estas escuelas mayores, por el claustro, para contemplar de cerca el ambiente universitario que él tanto añoraba a pesar de no haberlo conocido de manera directa y del que por desgracia nunca había llegado a participar. Muchas gracias. 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 Gracias.